Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Supe, supe Si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre, sufre Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Que se te pague el mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Y tú sepas que otra Poco, poco lugar Si no me querías Si no me querías ¿Por qué me dejaste que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Cuando quieras a otro Cuando quieras a otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras que vuelva Hoy que no estás aquí Sin ti Qué difícil es Sin ti Tengo miedo Eres Tú mi lucero Mi gran ilusión Eres tú La mujer La mujer Que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado De ti Y tú Tú eres la culpable Que en mi corazón Estés sufriendo Así Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay Cuánto Te amo Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón He sufrido tu ausencia He extrañado Mil noches Le pido a Dios Le pido a Dios Que nunca borre De tu memoria Mi amor Y que comprendas Ay Cuánto Te amo Cuánto Hoy que no estás Todo parece Tan diferente Y no No encuentro nada 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 Que dé consuelo A este pobre Corazón Sabes Sabes bien que yo Vivo enamorado De ti Días 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 Gracias por ver el video.